¡Suscríbete al canal! Y veía que todo el mundo hablaba de él y toda la cosa Y resulta que estaba teniendo tan mal internet Pero tan malo Y al mismo tiempo necesitaba ver algo Y lo bueno es que Netflix, como siempre, está bien optimizado Por lo tanto, podía ver Netflix Sin ningún problema, sin necesidad de tener tan buen internet Entonces lo que se me ocurrió fue Yo dije, ah bueno, vamos a verlo aprovechando que tiene un doblaje al español Al principio ya lo empecé a ver Yo dije, ah, tan bonitos los dibujos Yo ya conocía a los personajes Pero no sabía que weón le mataban a toda la familia Ay, ay, digo, perdón, perdón O sea, eh, spoiler Cabros, voy a dar spoiler Voy a dar spoiler por si acá A todos los que no hayan visto Demon Slayer Perdón, perdón Pasan el primer capítulo Igual no se perdieron demasiado Pero yo no sabía Yo pensé que se iba lejos Les juro Les juro que yo pensé que se iba lejos Y que extrañaba a su familia Algo así o cachaba Cachaba también que la hermana era un demonio Pero no cachaba a los demás Yo ni la he visto Perdón, pino Pero ahora voy a dar spoiler Voy a dar fuertes spoiler Así que si no vieron la serie Pues Fuera O también se lo he oído Yo de verdad Les juro Yo pensé de que no No le había pasado nada a su familia Pero es re trágico La cuestión es de que Me impresionó Lo bien hecho que está el doblaje Es un anime La familia nunca lo ve Es que ese es el tema De que por dentro de todo Este anime Es como súper familiar En el sentido de que No es que sea para toda la familia Porque en realidad también hay sangre Y cosas Pero es como súper familiar En el sentido de que Hacen valorar mucho la familia Y me encanta porque No me salen con esas weas estúpidas De que Me gusta mi hermana No Odio esa wea La odio tanto Pero acá no Acá es como que Para él su hermanita Es hermosa Pero es porque es su hermanita Y la adora Y eso de que Su mayor deseo Es comprarle El yucata No el kimono El kimono más hermoso De todos Para que lo lleve su hermanita Y es como Hoy la wea hermosa Hermano Julio bueno La cagó Era demasiado lindo Demasiado tierno El doblaje Está súper bien hecho Me sorprendió Porque si De principio a fin Estaba muy bien hecho El doblaje Me llamó muchísimo La atención eso Porque lo pude disfrutar Y de hecho Yo dije Me lo voy a poner de fondo Porque como tiene peletes Agustin Yo no soy fanática De las peleas La verdad No soy fanática Lo reconozco Es como que yo De repente digo Wow Puedo verme una pelea Y yo digo Oh Que bien animada Y todo eso Pero el resto Me dedico a dibujar O hacer algo más A mi me llama la atención También el tipo de personajes Que hay y todo No me cayeron No me digan No me digan No me digan No me digan A ver Espérate Se llamaba Tanjiro Tanjiro Eso Eso Tanjiro Si Es un pan de dios Ese weón Nunca pensé Ver un protagonista Así Creo que la última vez Es que vi un protagonista Tan pero tan amable Tan dulce Eh Creo que sería En Sailor Moon Eso si lo único Que lo encontré Como demasiado mágico Ya Y toda la cuestión Pero eso Pero bueno Eso Eso pasa Pero es muy bonito De verdad Yo se los recomiendo Incluso la vería de vuelta Sin ningún problema Hay otra serie Que también vería de vuelta Pero es efusivamente feliz Con ustedes Chicos Se llama Centauria Es una serie Que salió nueva En Netflix Está buenísima De que al principio Piensas de que va a ser Solamente un montón de memes Es para toda la familia La puedo incluso Eh Eh Mostrar aquí Aquí en 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 Twitch En Twitchy Y Y es Es Guau La animación es preciosa Los tipos de mensajes que da Están bonitos Leo Irión Bajo Petra Quiere que la tuber sea más delgada Ah bueno Me hago más delgadita Ya espérate Al toque Flacura 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 Eh La serie Centauria Es realmente muy muy buena Esa serie es muy chistosa Me pone en sí Es chistosa Pero al mismo tiempo Toca temas muy buenos Tiene Como un desarrollo De trama Es muy muy bueno Me llamó la atención Es una serie Que se basa principalmente En melodías O sea Es un musical Toda la serie Todo Por todo cantan Por todo Van a cantar Y es súper infantil Pero al mismo tiempo Es como Tiene Ya sé Tiene una onda Como de hora de aventura A ese nivel De que tú sabes De que estás viendo algo Que se supone Que es infantil Pero te logra Mantener súper Intrigado Y súper metido Yo me la había puesto De fondo nomás Y de nuevo No avancé Nada Porque me tenía Muy pegada A la serie La embarró Me tenía muy muy pegada Muy concentrada En ello Leo Leo Irión Bajo Petra Pregunta ¿Qué es lo primero Que harías Si fueras invisible? Ay yo Uy 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 Ir a robar Ir a robar Robaría muchas cosas Me encantaría robar mucho Sobre todo comida No es bueno robar chicos Pero si eres invisible Aprovecha Eso sí Solamente a grandes tiendas También otra cosa Que haría Sería poder entrar A matar a gente Que abuse de personas O sea Si yo lo veo O sea Podría Es como que tal me dice Sabí que Tal persona Está Está haciéndome cosas malas Me está golpeando Y cosas así Entonces yo voy Y me hago invisible Y me voy para la casa Entonces mientras que veo Si veo de que de repente Lo está Le va a pegar O le está pegando Y cosas así Hagan un cuchillo Y se lo salto en el cuello Y así los mato Otra cosa que podría hacer Si soy invisible Sería Colarme en los aviones Podría viajar gratis Sí Sería genial Lo único malo Es el tema de la ropa Tendría que andar en pelota Y me daría mucho frío Bueno El Lee dice Que si fuera invisible Entraría a los cines gratis Yo la verdad Es que no me gusta ir al cine Porque Como a mí me gusta ver Principalmente animación Lamentablemente Siempre las películas A las que voy Está llena de Pendejos Chicos O de un montón De imbéciles De que no saben Lo que es el respeto En el tema de los cines Y ya La verdad De que no extraño Para nada Los cines Para nada Bueno Mientras tanto Les voy hablando De otra cosita Que también les quería hablar Y era De Que vi una película Que se llama Palabras Que burbujean Ahí está Palabras que burbujean También está en Netflix La verdad De que No me interesó demasiado La historia está bonita Es bonita Pero no es nada destacable La verdad Es bonita La historia Y toda la opción Pero la verdad Es que los fondos Los odié No me gustaron Siento que no pintaban A nada Otra cosa Que también vi Era Wonder Park ¿Conocen Wonder Park? Seguramente Ni lo conocen ¿Por qué? Porque es más fome Que la Yuya Se nota una niña Que siempre Siempre Imaginaba Un parque de diversiones Con animal Y toda la cosa Y muestran De que En paralelo Si existe Ese parque de diversiones Y hay un mono Que escucha La voz de la mamá Cuando la mamá Le habla Al mono de peluche El mono realmente En su oreja Si escucha a la mamá Entonces la niña Tiene la idea Y la mamá Se la dice al mono El caso es de que La mamá La mamá Se enferma Creo que tiene cáncer Que se yo La hueá es de que Se tiene que ir Entonces la niña Se deprime Y ya no quiere Hablarle al mono Luego por A o por B La niña termina Perdiéndose en el bosque Y en el bosque Culeado Eh Encuentra en la caga De parque de diversiones Pero está todo Y como está todo Y como está todo Y dice Ah que onda Que pasó acá Y cuando encuentra Los animales Y te lo gustan Les dicen No lo que pasa Es que de repente Dejó de funcionar El lápiz mágico Del mono Que era un lápiz mágico Con el que creaba Cada una de las partes Del parque de diversiones Y nada Pues dejó Se rompió La caga De lápiz Entonces el mono Culeado dijo Ya yo lo voy a salvar Tengo que ir a A ver Que es lo que pasa Con las tuercas Que mueven Todo este lugar Ya lo voy a ver Y fue para allá Y según los bichos Estos que están Contando en la caga De chica Dijeron de que Al mono Lo arraparon Y que lo hicieron pico Así que Ahora solamente Les queda sobrevivir Y ella dice No vos no Hay que salvar A esta weá Hay que salvarla Se llevan a la caga De chica Y antes Ahí vendían peluchitos Pues regalaban peluchitos Del mundo ese Entonces ¿Cómo se llama? Los peluchitos Se volvieron malvados Y quieren destruir Todo el parque de diversiones Pues entonces Empezaron a destruir El teleta weá Y también los quieren destruir A ellos Y los llevan A una caga de vórtice Así Que se traen como Al espacio Te veía el vacío Entonces Como te veía el vacío Cagaste El tema es que Va por ver La niña encuentra El mono Lo encontró así Cuando estaba tratando De salvarse Una weá Encontró el mono Y el mono dijo Que él era una farsa Que en realidad Todas las ideas Que tenía Y todos los poderes Que él tenía Le venían de una voz Que él nunca supo Quién era Y ella dijo No weí Loco Esa haré mi mamá Era mi vieja Y él dijo No no weí Estás loca Estás loca Toma un caramelo Pero estás loca Y es como No weón En serio Era mi mamá Y ahora yo quiero Que salvemos esta cuestión Ya No no quiero Porque me deprimí Y voy a quedarme Y voy a quedarme Acá encerrado Y dice No 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 Y ahí llegaron Los peluches Pues llegó Un montón De peluches Y ella dijo No no Llegaron los peluches Y él dijo No ya nos encontraron Ya te tengo que salvar a ti Listo Pendeja de mierda Estuve tantos años acá Tratando de salvarme Tratando de ser feliz De no morir weón Para que luego lleguí Tu pendeja de mierda Y me voy a tener que sacrificar Puta la weá ¿Por qué tengo que tener Estos principios de mierda? Entonces ya listo Agarró a la pendeja La lanzó volando así Y voló Voló de ella Entonces El mono fue atrapado Entonces El mono cuando fue atrapado Lo tiraron al vórtice De eso De esa weá Y la niña dijo No no Y se tiró también Entonces El mono El mono culió así Puta la weá Me sacrifique por ti Pendeja de mierda Para que luego vengáis A tirarte también por mi Por la chucha weón Pendejo de mierda ¿Quién lo educa? La cosa es de que ya X La pendeja al final Descubrió de que De que era su nombre No me acuerdo Que pija Que tendría que arreglar ahí Y arregló El parque de diversiones Pues ya salió todo bonito Y toda la weá Todo barato Y justamente Cuando ya logró Arreglar todo Y la weá Volvió a su mundo Volvió a su A su casa Toda la licera Llegó la mamá de vuelta Y la mamá estaba re bien Y listo Eso es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!